Sevilla ya está en la final de la Copa del Rey, Zidane se encuentra en la cuerda floja y Veracruz está contento porque ya no va a descender. Aquí arranca el Dele y Juan. La Jun ya está en la final de la Copa del Rey, solamente está esperando rival que podría ser Valencia o Barcelona. El Sevilla le ganó en global 3 a 1 a Leganés y la Jun entró al 73. Otros mexicanos que se están rifando son los del Frankfurt. Marquitos y Salcedo llegaron a la semifinal de la Copa Pokal. Solo están esperando el sorteo para ver contra quién van, en una de esas les podría tocar el Bayern. Ya que Zidane está teniendo un pésimo torneo con el Madrid, la directiva ya se está poniendo las pilas y pensando en un plan B. Se trata de Mauricio Sarri, técnico que tiene al Napoli como superlíder en la Serie A. La posibilidad de quitar el ascenso y el descenso es una realidad. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó que la propuesta se estará analizando en las reuniones del Comité de Desarrollo Deportivo del Fútbol Mexicano. Juanáticos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. No olviden darle like a este video, compartirlo, seguirme en mi Instagram y que siga la Juanificación. ¡Suscríbete!